Esposa y de madre, y reúne a sus hijos los fieles, para juntos poder esperarte. Cuando brinda Señor en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro. Y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre y al Reino. Ven Señor que se hace tarde, acoge nuestra oración, ven y escucha nuestra oración. Hola, hola, buenos días, buenos días comunidad educativa pastoral, buenos días profesor Alexis, director de nuestro colegio. Buenos días queridos educadores, jóvenes estudiantes y padres de familia que también se encuentran por allí, ¿verdad? Acompañando a sus hijos en esta oración de la mañana. Hemos tenido algunas dificultades con el internet, con la luz, pero salimos adelante, ¿verdad? Nada nos va a permitir que tengamos esa comunicación con Dios. Para esta mañana les pido por favor, ya se les indicó, sí, se les indicó que tuviéramos al niño Jesús. Todos tenemos que tener a nuestro niño, ¿verdad? A la mano, todos, uno, y dos, se les ha enviado a sus correos de Edusoft la oración para que sigamos un poco la secuencia de nuestra oración y podamos tener ese encuentro personal con el Señor Jesús, ese encuentro personal también con su madre, la Virgen María Auxiliadora. Entonces los invito a todos a ponernos en disposición de oración, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, encendemos nuestras cámaras, es importante, sí, cada vez que nos comunicamos, siempre la comunicación es cara a cara, ¿verdad? Y en esta oportunidad nos comunicamos entre nosotros, como comunidad, como iglesia, si dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor Jesús, y como iglesia, pues, nos comunicamos también con el Señor Jesús, nos comunicamos con Dios. Encendemos nuestras cámaras, nos ponemos en disposición de oración, las manos juntas, recuerda que la oración es comunitaria, todos juntos, y a la vez es una comunicación personal con Dios, Dios y yo, yo y Dios, que nada nos moleste, apaguemos un poco las cosas que están en nuestro entorno para que podamos iniciar nuestra oración. Es importante nuestra oración del día de hoy, es nuestra última oración, nuestra clausura espiritual, el día de hoy también invitaremos a nuestros compañeros de quinto a confiar en Dios, a consagrarse, a renovar su consagración, a nuestra madre la Virgen María, hoy día rezaremos por nuestros compañeros de quinto, sí, que empiezan una nueva vida, sí, fuera del colegio, y para que Dios los proteja, la Virgen María los cuide de todo mal. Y el día de hoy daremos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido durante este año. Entonces, nos ponemos en la presencia del Señor. Oración de adviento y clausura espiritual. Ya está muy cerca el Señor. En esta cuarta semana de adviento, se nos invita a ser generosos. Ya está muy cerca el Señor. En esta cuarta semana de adviento, se nos invita a ser generosos, así como María. Se nos invita a abrir nuestro corazón al niño Dios que quiere nacer en nosotros. Las luces de las velas nos recuerdan que Jesús es la luz del mundo, que ha venido a disipar las tinieblas. ¡Ven, Señor, no tardes en llegar y la paz al mundo le darás! ¡Ven, Señor, no tardes en llegar y la paz al mundo le darás! Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad. ¡Ven, Señor, no tardes en llegar y la paz al mundo le darás! El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su lejez, ha concebido un hijo. Y ya está de seis meses la que llamaban Estérico, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento y hacemos un momento de silencio para interiorizar la palabra de Dios. El Señor Jesús quiere entrar a nuestras vidas. Quiere nacer en nuestros corazones, para renovar nuestra fe y hacer su voluntad en nosotros. Solo depende de cada uno decirle, en esta Navidad, como la Virgen María, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nos vamos acercando a la Navidad y por ello vamos a encender ahora la cuarta velita de nuestra corona de atiento. La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo. El Señor Jesús, que se avecina como luz esplendorosa, para iluminar a los que yacemos en las nieblas, de la ignorancia, del dolor y del pecado. Ven, Señor Jesús, ven a nuestras vidas. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Todos juntos nuevamente. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Oremos todos juntos en torno a esta corona de atiento. Ya nos va acercando a este encuentro con el Señor, a la llegada de nuestro Salvador. Juntamos nuestras manos y escuchamos esta oración. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos y por los siglos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, vamos a tomar en nuestras manos a nuestros niños, todos juntos, tomamos en nuestras manos al niño Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos educadores, queridos jóvenes, Navidad es Jesús. Estamos muy próximos a la llegada del Salvador. Tomamos en nuestras manos al niño Jesús y mirándolo juntos vamos a decirle, van a repetir después de mí, mirando al niño, mirando al niño. Señor Jesús, todos, Señor Jesús, en esta Navidad, en esta Navidad, quiero que vengas a mi corazón, quiero que vengas a mi corazón. Te amo, Jesús, te amo, Jesús. Te amo con todas mis fuerzas, te amo con todas mis fuerzas. Como un signo de adoración, le vamos a dar un beso al niño Jesús. Todos juntos besamos al niño. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Todos juntos. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traves. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buenas me traves. No estamos solos. Dios y la Virgen María siempre nos acompañan. Pedimos que Dios y nuestra auxiliadora protejan a nuestros hermanos de quinto, que este año terminan el colegio. Invitamos a los jóvenes de la promoción Carlos Facutis a poner su confianza en Dios, que es nuestra esperanza. En un momento de silencio, ustedes, jovencitos de quinto, pídanle al niño Dios por lo que más quieren. Pónganse en sus manos, ofrezcanle su vida para que puedan salir airosos de todo mal. Ahora, todos juntos vamos a rezar con los estudiantes de quinto. Todos juntos hagamos propia esta oración. Dios mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, con infinita confianza, porque tú eres mi Dios. Amén. Ahora, todos dejamos nuestro niñito Jesús en un lugar digno y seguro. queridos amigos de la promoción, les pido que renueven su consagración a nuestra buena madre de cielo, la Virgen María Auxiliadora, para que ella sea para ustedes, queridos jóvenes, su madre, maestra y auxiliadora en todo momento. Invito, muchachos, los invito a todos a decir juntos esta oración de consagración y todos acompañamos. Los de los otros grados acompañamos a nuestros compañeros de quinto y también renovamos nuestra consagración a la Virgen. Juntos decimos, oh santísima e inmaculada Virgen María, tiernísima madre nuestra y poderoso auxilio de los cristianos, nosotros estudiantes de quinto de secundaria nos consagramos enteramente a tu dulce amor y a tu santo servicio. Te consagramos la mente con sus pensamientos, el corazón con sus afectos, el cuerpo con sus sentidos y con todas sus fuerzas y prometemos ahora siempre para la mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Haz, oh María auxiliadora, que todos permanezcamos reunidos bajo tu maternal manto. Haz que en las tentaciones te invoquemos con toda confianza el pensamiento de que eres tan buena, tan amable y tan amada, el recuerdo del amor que tienes a tus devotos, nos aliente de tal modo que salgamos victoriosos contra el enemigo de nuestra alma. Juntos, rezamos todos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desolga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Muy bien, queridos jóvenes, hoy hemos simbolizado este corazón para ponerlo debajo de los pies de nuestra madre María Auxiliadora y en ella ponemos también todas nuestras intenciones, todo lo que anhelamos en nuestro corazón. ustedes han manifestado sus peticiones, se han puesto en las manos de Dios y nuestra buena madre han pedido la protección de Dios sobre cada uno de ustedes y esto está aquí en este corazón. Consolidamos este acto de amor y esperanza poniéndolo a los pies de nuestra abogada y maestra ella siempre los acompañará y cuidará de cada uno de ustedes. Rezamos juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Siendo niño te recé con mis besos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me perdí todos juntos hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar todos juntos oye vuelto nuevamente con fuerza oye vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar niño Dios nuestro salvador gracias por quedarte con nosotros en nuestros corazones y porque vives en nuestros hogares en nuestras familias niño Jesús gracias por todo lo que hemos recibido en este año reconocemos que tú has estado siempre con nosotros y nos has dado lo que mucha gente no ha podido tener una educación espiritual en valores y virtudes cristianas que todo lo aprendido y vivido nos sirva para hacer el bien y evitar el mal nos sirva para ser signos y portadores de tu amor para los demás santísima virgen maría gracias gracias por aceptar ser la madre de Jesús y madre nuestra gracias por tu amor y protección sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras intenciones gracias madre mía hay mucho hay mucho hay mucho porque agradecerle al señor muchachos de quinto les invito a agradecer a dios estos cinco años de formación de una formación integral una formación en valores en virtudes cristianas a todos a todos los invito a agradecer por este año cuántos jóvenes cuántos muchachos no han tenido educación no han tenido formación no han tenido clases han tenido dificultades en sus clases a dios gracias nosotros hemos podido tener todo un año de muy buena formación con nuestras oraciones nuestros buenos días nuestras eucaristías con los consejos de nuestros educadores con todo lo que hemos aprendido en las diferentes áreas y talleres por todo ello le damos gracias al señor cantando con alegría demos gracias al señor acompañamos también con nuestras palmas por la mañana las aves cantan las alabanzas a San Cristo salvado y tu hermano porque no cantas las alabanzas a San Cristo salvado juntos de moracias al señor de moracias de moracias al señor de moracias al señor de moracias de moracias al señor al mediodía las flores cantan las alabanzas a San Cristo salvado y tu hermano porque no cantas las alabanzas a San Cristo salvado juntos de moracias a San señor de moracias de moracias a San señor de moracias al señor de moracias de moracias al señor muy bien vamos a concluir un poco de este momento espiritual que hemos tenido con todas las reflexiones que nos llevamos con todo el mensaje nuestra consagración nuestro momento acercándonos a la navidad como es la corona del viento y bien vamos a ir concluyendo con estas hermosas faculatorias siempre le hemos dicho y mucho más aún de la promoción deben decirlo con fuerza todos juntos María auxilio de los cristianos ruega por nosotros San Juan Bosco ruega por nosotros ahora en esta ejaculatoria vamos a repetir por siempre vamos a responder reine el niño Jesús en nuestros corazones por siempre reine el niño Jesús en nuestros corazones por siempre reine el niño Jesús en nuestros corazones por siempre terminamos nuestra oración pidiendo la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal nos lleve a la vida eterna amén muy bien viva María auxiladora viva 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 el niño Jesús viva viva el estudiante salesiano viva también viva los educadores salesianos muy bien fuerte viva eso es fuertes palmas para el Señor Jesús para nuestra madre la Virgen María tomamos asiento tomamos asiento tomamos asiento recordamos que Navidad es Jesús estamos ya concluyendo este tiempo de adviento este domingo es el cuarto domingo de adviento y ya mira cuántos días faltan solo para la Navidad entonces vamos a entrar en sintonía con este espíritu navideño vamos a invitar a nuestro profesor de música el profesor Edwin Edwin Lazo Sky a nuestro profesor Sky que nos va a contar un villancico estamos ahí él nos va a dedicar un villancico y vamos a entrar en sintonía recordando teniendo siempre el presente Navidad es Jesús bienvenido profesor Edwin van a disculpar hay alguien que me está molestando no sé creo que ese niño Jesús ha pasado por mí pero yo no merezco que me visite pero quiero que duerma pero no no duerme duerme pues quiere algo alegre de repente vamos a ver todos vamos a poner ahí está haremos lo posible duérmete niñito Jesús y le decimos hay del chiquirritín chiquirriquitín metidito entre patas hay del chiquirritín chiquirriquitín queridín queridito del alma hay del chiquirritín chiquirriquitín metidito entre patas hay del chiquirritín chiquirriquitín queridín queridito del alma lo han visto o no por debajo del arco del portalito se descubre a María José y al niño hay del chiquirritín chiquirriquitín metidito entre patas hay del chiquirritín chiquirriquitín queridín queridito del alma hacia Belén va una burra rindín yo me rementaba yo me rementé yo me he hecho un remiendo yo me la quité cargada de chocolate lleva en su chocolatera rindín yo me rementaba yo me rementé yo me he hecho un remiendo yo me lo quité su monillo y su guanapre María, María ven acá corriendo que el chocolatillo se lo están comiendo María, María ven acá corriendo que el chocolatillo se lo están comiendo María, María ven acá corriendo que el chocolatillo se lo están comiendo feliz navidad feliz navidad chicos feliz navidad a todos muy bien bravo, bravo feliz navidad profesor Edwin feliz navidad con todas las familias salesianas verdad y nuestros compañeros de segundo va también han querido hacer una oración han querido hacer un agradecimiento del segundo de ¿no? el segundo de nos han enviado un pequeño videíto creo que es bueno verlo ¿verdad? ¿sí? lo podemos ver profesor José Carlos ver el cariño de nuestros jóvenes del segundo adelante profesor José Carlos como si fuera mi último día voy a vivir en la vida amando sincero mostrando a los míos cuánto los quiero como si fuera mi último día voy a luchar por mis sueños viviendo sin miedo y cada minuto vivir lo intenso no voy a esperar hasta mañana si al presente lo tengo como si no hubiese tiempo como si no hubiese tiempo me quedara un momento me quedara un momento voy a mostrar que te amo que estoy contento que te tengo como si tu alegría depende de mí voy a verlo todo por ti y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir como si fuera mi último chance gracias por estar con nosotros gracias por tu preparación y tu creatividad gracias por todas las soluciones de cada mañana gracias por ayudarnos a ser hombres de bien gracias por enseñarnos a confiar más en Dios gracias por hacernos entender que la vida tiene sentido si la ponemos al servicio de los demás gracias por confiar en nosotros los jóvenes gracias por explicarnos sobre las materias para nuestro enriquecimiento intelectual gracias por el vasto conocimiento que me ha brindado y le deseo una buena navidad agradecer a todos los profesores por su dedicación y compromiso yo como madre de familia también quiero agradecer de hacer llegar de gratitud a todos los docentes de la institución educativa por enfrentar con seriedad los desafíos de una nueva forma de ser en clases 100% ambiental muchas gracias y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir disfrutar todo aquello que Dios me brindó mis amigos, familia y amor y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir muy buenos días un nuevo día, una nueva oportunidad y hoy al frente de todos ustedes quiero darles gracias gracias porque ustedes son los que cambian la sociedad ustedes con su trabajo que día a día hacen que valga la pena esto nuestra juventud, nuestros niños todos están en sus manos porque sé que cada día con su esfuerzo lograremos hacer más patria, más país mis profesores, confiamos en ustedes ¡Seremos el futuro! ¡Gracias a ustedes! Muy bien, qué bonito, qué bonito, qué bueno eso es bueno ser agradecidos hay que dar gracias, gracias educadores por todo el esfuerzo, ¿verdad? de formar integralmente a estos jóvenes a estos muchachos a esta juventud del presente del futuro, ¿verdad? y gracias a ustedes jóvenes estudiantes porque aunque ustedes no lo crean nosotros los educadores aprendemos mucho de ustedes todo ese esfuerzo que ustedes ponen por ser cada vez mejores a nosotros nos anima, nos estimula y nos enseña, ¿no? nos enseña pues muchísimo cómo dedicarnos más también a ustedes queridos amigos tenemos mucho por qué darle gracias sobre todo ustedes muchachos de quinto, ¿no? cinco años en el colegio los vamos a extrañar, de verdad gracias muchachos por ser tan buenos yo considero que todo joven estudiante salesiano es el mejor es el mejor para servir mejor a los demás bien, de esta manera estamos clausurando este año espiritual este año pastoral no significa que acabó todo lo espiritual acá lo espiritual continúa Dios no descansa seguimos con nuestras misas dominicales ya no iremos ya no iremos porque nos han pedido que vayamos a misa sino lo haremos ¿por qué? porque sentimos la necesidad de Dios para nuestra vida nada podemos hacer si no es con la gracia de Dios continúa los rosarios todos los jueves han venido el rosario ha venido con la pastoral familiar para quedarse para siempre todos los jueves aunque sea de repente no hay no hay quien dirija alguien tendrá que dirigir porque ese día el día jueves que es un día eucarístico lo vamos a dedicar a nuestra madre la mujer eucarística aquella que nos dio a este niño Jesús que fue sagrario y nos entregó a este niño para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia para que seamos felices como decía don Bosco en el tiempo y la eternidad tenemos ahora las palabras de clausura de nuestro director profesor Alexis Barreto bienvenido señor director bien gracias profesor Rufo se me escucha muy bien si perfectamente muy bien muchas gracias yo me encuentro esta mañana en el colegio en la oficina de la dirección para ver algunos asuntos institucionales y miraba el patio en este instante y se mira de acá a la oficina totalmente vacío un sol resplendoroso y me imagino que un día como hoy hubiéramos estado todos reunidos en este gran patio para compartir esta celebración de clausura espiritual dándole gracias a Dios por el tiempo que nos ha regalado por el tiempo que nos ha dado durante este año 2020 me parece que ha sido un año bastante retador por todos los objetivos que nos habíamos trazado como institución por todas las metas y también me imagino por todas las por todas las metas personales que cada uno como estudiante como educador se ha trazado para este año 2021 sin querer estamos llegando al final de este año académico 2021 y el día de ayer teníamos las clases virtuales prácticamente hemos aguantado como algunos me decían en la secundaria propia hemos tenido aguante un año más de pandemia desde casa haciendo clases virtuales ya como que nos hemos acostumbrado pero falta siempre ese espacio de compartir de socializar de mirarnos a los ojos darnos un abrazo que de seguro ya en el tiempo conforme la nueva normalidad nos lo permita lo podremos ir haciendo de a poquito cierto que hoy estamos clausturando espiritualmente las actividades yo soy el procurgo no es que se acabó todo o sea ya de acá nunca más misa nunca más oraciones nunca más buenos días al contrario sobre todo para los chicos de quinto tiene que ser un tiempo en el cual oren más con mayor intensidad entre sus vidas a esa devolución con linda que Don Bosco nos ha heredado que es el homenaje el honor el honor que tenemos siempre de decirnos a nuestra madre María de la señora decía Don Bosco que las vacaciones son la cosecha del diablo las vacaciones son la cosecha del demonio o sea que el demonio se aprovechaba en el tiempo de vacaciones para hacer lo que quería en el corazón y en el alma de los jóvenes no dejen de ustedes que el demonio ingrese en este tiempo en sus corazones en sus vidas utilicen su tiempo de una manera adecuada usen su tiempo libre miran ese espacio para compartir en el juego de repente para hablar con los amigos para convertir en familia yo creo que nos falta muy poco para ir volviendo a esa normalidad sobre todo para volver a la semipresencialidad o presencialidad tal cual habitaramos para el año 2022 a menos con los ciclos de primero a cuarto de septiembre permítame dirigirme de manera particular en esta mañana a ustedes jóvenes de la promoción jóvenes de la promoción 2021 Carlos Acutis leía hoy en la mañana pensando en qué les podía decir a ustedes que de verdad que había preparado algo en particular y dije esto voy a decir pero mientras estaba aquí mirando como digo por ahí por la puerta de oficinas del patio miraba las cosas aquí muchas cosas de recuerdo desde ustedes queridos jóvenes se me venían estas palabras con mucho cariño para los jóvenes de la promoción era el mes de noviembre más o menos del año 1875 acuérdense la fecha noviembre del año 1875 y Don Bosco ya cansado fatigado agobiado por toda la carga que tenía de esta gran obra que había iniciado se le pide ya obviamente meses antes años antes se le pide que envíe a un grupo de misioneros a la Argentina a América se había vivido allá en América de los aleccianos el trabajo de Don Bosco y el arzobispo de Buenos Aires había visitado Don Bosco en Roma en Turín en Maldojo y le pide que visite o que envíe misioneros que envíe a la Argentina Don Bosco se tardó casi dos años en aceptar esta invitación y es en noviembre del año 1875 que parte este primer grupo de misioneros hacia la Argentina encabezado por el monseñor Juan Caliero Juan Caliero en su momento fue un joven que llega al oratorio también que Don Bosco lo recibe comienza a compartir con él en la vivencia del internado y de apoyo porque era un joven bastante pobre bastante sencillo Don Bosco ve en él también esa esa inquietud vocacional esa inquietud de servicio y se hace salesiano se hace sacerdote y se convierte en el primer también luego obispo salesiano en la congregación encabezado por Juan Caliero que no tenía más de 31 años se va con casi un grupo de 10 salesianos a a a esta obediencia que Don Bosco les da de ser misioneros en Argentina le cuento esto porque quiero hacer una relación imagínense ustedes jóvenes de quinto y los 137 integrantes de la promoción que Don Bosco esta mañana les está hablando de diferentes formas y también los va a enviar como misioneros ya no a la Argentina los va a enviar como misioneros a la sociedad los va a enviar como misioneros a la vida es un viaje que estos salesianos que vinieron a Argentina aunque se hacen retorno porque la mayoría se quedó en Argentina en América inclusive de allí vinieron a fundar otro tipo de obras en Chile en Uruguay en Caraguay etcétera muchos ya no regresaron fue la última vez que vieron a Don Bosco que los hospedía Don Bosco los acompañó hacia el puerto de Génoma de donde partieron estos misioneros y el avión de Don Bosco para muchos quedó allí en la memoria en la mente porque nunca más volvieron al menos a verlo físicamente para ustedes jóvenes de la promoción que en esta mañana simbólica sea también esa despedida de parte de Don Bosco que los hace misioneros y los envía como misioneros a la vida y Don Bosco y por qué les cuento esto dentro de todo el mensaje que les da a estos misioneros les pide tres cosas imagínense ustedes que en esta mañana Don Bosco se la pide a ustedes también jóvenes de la promoción ¿cuáles son las tres cosas que les pide Don Bosco a los jóvenes? la primera les dice busquen almas no dinero ni honores ni dignidades busquen almas no dinero ni honores ni dignidades y van a acabar ustedes ahora la educación básica regular cinto y secundaria cuando ya vayan al mundo y estudien una carrera profesional que de seguro todo lo van a hacer a la mayoría de ustedes en eso que vayan a hacer busquen almas recuerden que para Don Bosco era muy importante la salvación de las almas la congregación existe porque busquen la salvación de las almas sobre todo de los jóvenes busquen también ustedes a través de lo que hagan salvar primero su propia alma y luego las almas de las personas con las cuales ustedes vayan a dialogar se vayan a encontrar no busquen honores no busquen honores no busquen dignidades no busquen ganar únicamente dinero ser profesionales porque quieran tener todas las materias que pueden ser importantes pero no están por encima del servicio y de la búsqueda de las almas que podemos encontrar tener el consejo que les da Don Bosco el segundo consejo que Don Bosco les da les dice cuiden de los demás cuiden de los enfermos de los niños de los viejos de los pobres y así se podrán ganar la bendición de Dios y el favor de los demás cuiden de los demás cuiden de las personas más cercanas cuiden de sus padres si los tienen vivos cuiden de sus hermanos si los tienen cerca de ustedes cuiden de sus amigos si cuiden de sus enamoradas si las tienen si respeten sean dignos dignas con ellas entre ustedes este segundo consejo tiene que ver precisamente con aquello que hemos querido como educadores hacer en ustedes que sean honrados ciudadanos y buenos cristianos allá donde se encuentren así que cada vez que vean alguien que necesita algo ofrezcanle una mano no sean indiferentes si sea un niño sea un anciano sea una persona enferma sea una persona en necesidad de repente no física o material pero si en necesidad espiritual que puedan recibir de ustedes siempre un buen consejo sumen ustedes cuántos buenos días han recibido en estos cinco años todos los días todas las mañanas cuántas veces se han dirigido en oración de manera individual de manera grupal que todo ello les ayude a ustedes siempre a buscar en los demás o darles ese gesto de amor de mezcal y de violencia de parte de ellos tercer consejo que Don Bosco les da a estos jóvenes que se los da a ustedes también en esta mañana tercer consejo amense a sí mismos amen a los demás corrijan con alegría no tengan envidia de los logros ajenos no tengan rincores que el bien de uno sea también el bien de todos que el bien de uno sea también el bien de uno cuando vayan a estudiar a una institución superior cuando ya logren buscar un trabajo de repente a la parte que van estudiando o al concluir su carrera acuerden a hacer este pensamiento este mensaje de Don Bosco amen a los demás corrijan mutuamente no envidien no esperen tener un puesto un cargo de la noche de la mañana logrenlo en base a su preparación a su dedicación a la forma como hacen las cosas de manera extraordinaria siendo de repente tan ordinarias en cada día no sé cuánto les quedará de lo dicho pero yo simplemente quiero repetir de manera sencilla busquen almas cuiden de los demás amen a los demás busquen almas busquen almas cuiden a los demás amen a los demás esa es la síntesis de la formación saliciana de alguien que concluye esta etapa dentro de esta propuesta tan bonita que es la formación el calismo saliciano el sistema preventivo de Don Bosco allá donde estén siempre distínganse de esta manera y ustedes jovencitos de cuarto que serán promoción el siguiente año y ustedes jovencitos de primero segundo tercero que también irán al grado siguiente que dentro de este espacio formativo dentro de lo que puedan ustedes siempre hacer a los demás acuérdense también de estos consejos vayan formándose preparándose para ello los alesianos y educadores y tutores hablamos mucho del proyecto de vida implica ese proyecto de vida para mí esos tres consejos que Don Bosco les da a este grupo de jóvenes que iban a ser enviados como decíamos al inicio a una misión muy en particular a trabajar con jóvenes a trabajar con la gente que necesitamos así que confiamos en ustedes esperamos mucho de ustedes y ahora toca este momento de agradecer agradecer a ustedes jóvenes de la promoción por todo lo que nos dejan por todo lo que hemos aprendido de ustedes también agradecer a ustedes jovencitos de primero o cuarto de secundaria por el entusiasmo por las ganas por el esfuerzo que han puesto en hacer las cosas agradecer a los educadores a mis colegas docentes a personas administrativas a personas de servicio a los que han estado haciendo trabajo remoto casi todo este tiempo todos los años a los que ya iniciaron de alguna manera el trabajo presencial en la institución sobre todo en el personal de servicio creo que sin ustedes no hubiera sido posible el trabajo sin ustedes no hubiera sido posible mantener este servicio educativo de calidad en el uso de los recursos de los herramientas digitales para que todos ustedes jóvenes puedan estar satisfechos y haberlo unado a los aprendizajes que al menos en este tiempo hemos querido hacer con ustedes la gratitud a los padres de familia según no sea por ahí no siguen las redes sociales mi gratitud a ustedes también por el esfuerzo por el acompañamiento por haber conocido nosotros de manera particular en la educación de su vida y mi gratitud a las personas que ya no están a los padres de familia a las amigas que han partido en estos dos años por la pandemia o por las situaciones a las personas cercanas de nuestra familia a los educadores al personal que han perdido a su papá a mamá a sus hermanos de manera especial de manera especial la ausencia de nuestro querido profesor Mario Larigo que nos dejó que nos dejó en este año nuestra oración por la pronta recuperación del señor Jorge Vistarra de la profesora Carmen Cornejo la gratitud por la salud de la señora Rita Rita tuvo tanto tiempo en cuidados intensivos y ahora verla nuevamente es un milagro y es un milagro que Dios nos permite tener presente tenerlo a la vista en los sentidos para agradecerle por nuestra propia vida por no haber tocado de repente nuestra vida y por ver en los demás con ese entusiasmo de recuperación y de gratitud así que espero no haberme extendido en lo que tenía que decirles pero creo que son cosas que nacen del corazón que salen de lo más interior con mucho cariño con mucho afecto para todos ustedes ¿qué viene ahora querido jóvenes? ahora tenemos un espacio para compartir con sus tutores en las salas virtuales y un momento de compartir de decirse gracias también de dar algún anexo de alguna reflexión de parte de ustedes si lo quieren decir y ya con esto estaríamos terminando las actividades en breve yo les voy a enviar su correo del SONET algunas indicaciones con lo que vienen estos días sobre todo invitándoles para el día 23 de diciembre después del 23 de diciembre a las 6 de la tarde tendremos la transmisión en vivo de la clausura del año académico 2020 ya les vamos a enviar los enlaces a los correos institucionales para que puedan acceder a las diferentes salas a los padres de familia y ustedes también para que nos puedan seguir en vivo vamos a hacer un stream vía Google Meet de la clausura del año académico también obviamente haremos la transmisión en Facebook pero para tenerlos más cercanos y ahí también les daremos el día 23 algunas indicaciones que tienen que ver ya con el programa de recuperación algunas recomendaciones sobre la matrícula y lo que se nos viene para el año 2022 vamos a seguir en contacto permanente siempre a través de las redes sociales de los mensajes que les podamos mandar a través de la reforma de 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 y con la garantía y la confianza de que próximamente ya en el mes de marzo o en el mes de 22 podamos escucharnos en ese abrazo de de amistad de cariño y de fe así que con estas palabras querido productor Rufo si si corresponde decirlo damos por clausturado de manera espiritual y las actividades de este año académico dos mil veintiuno que el señor nos ha conseguido muchas gracias Dios los bendiga muy bien bravo gracias señor director gracias a todos un aplauso para todos un aplauso para Dios para nuestra madre la Virgen María muy bien y seguimos con estas actividades espirituales ¿verdad? entonces ahora tenemos las reuniones con nuestros tutores que Dios los bendiga los queremos muchísimo muchachos queremos lo mejor para ustedes y todo lo que hacemos es porque ustedes sean felices en el tiempo y en la eternidad Dios los bendiga muchas gracias